vale estamos en el día de island recuerdo porque hemos estado practicando una versión aquí está la mesa chicos que se puede bajar por abajo por aquí hola pero socorro ha dicho socorro si quien ha llamado socorro yo fui a una mesa estos zombies son de nivel 2 vale pues nos habíamos ido a uno que era normal pero realmente era difícil y nos estaban dando bueno nos dieron por detrás por los lados por todas partes había jugadores como americanos lo que no entiendo es por qué mis patadas dan un golpe de 1 ala la mierda ahí da 96 si los críticos de vez en cuando yo creo que hay que esperar que se cargue la algo la barra amarilla puede ser o algo no sé bueno vendrá la oleada viene una oleada ya vale vosotros ahí hay una puerta está aquí pero es verdad que necesitamos un arma para poder ir a las siguientes arenas y ahora estoy haciendo mejor daño yo creo que hay que dejar reposar o algo pues si me agacho y le doy con el cuchillo no hago daño si me agacho y le doy con el cuchillo no hago daño yo creo que era un doctor o algo de ese o un monja un monja hombre no necesito un arma necesito una ametralladora ahora o un tanque mira abajo veo a gudrinés jugando con un chico ya lo mataste es que hizo lleva 5 pero siempre y gudrinés en segundo lugar yo no mato yo soy una persona muy generosa pacífico uuuh déjame pasar por aquí es un pacífico angustia Desgraciado. Quedan 4. Quedan 4. Oh, me tumbaron abajo. Me tumbaron abajo. He muerto. ¿Has muerto? Si, pero resucité. Por alguna razón resucité. Es que me tiraron abajo. Y lo tiré para abajo. Quedan 3. Hey, a mi no. Quedan 3. Tiré uno para abajo. Estos son muy graciosos. Le he dado la parte del filtro. Está, está, está. Quedan 1. Está aquí. No solo está, pero está aquí. Aquí, aquí, aquí. Hay que ir. Me sale que necesitas ayuda. Cudrinex. Me sale que necesitas ayuda. Si, me sale un... Me sale que tienes una... ¿Cómo se llama? Una cruz blanca. Bien, bien. Estamos seguros. Estamos seguros. Chicos, voy a ver qué hay aquí. Ah, se puede reparar el arma. ¿Qué más se puede hacer? Más nada. Ah, y crear. También se puede crear armas. Ey, se puede crear armas. Se puede crear armas. Nos hacen falta las recetas. Alalalalalala. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Nos hacen falta las recetas para crear armas. Allá vienen. Uy. Uy. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Oh. Adiós. ¿Están muertos? No, todavía no. Pero casi. Oh, caí. Yo creo que sí. Ah, vamos para abajo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Me tiraron abajo y he muerto para siempre. Esta que viene con pinches en la cabeza. Eh, ¿dónde va este? Solo queda Esquisu. Michael Jackson, mira. Lo juro. Quedan 7 vivos. En serio. Quedan 7 vivos y tienes 13 muertos. Dependemos de ti, pequeña. ¿Habéis muerto? Sí, sí, sí. Hace rato. ¿No te has dado cuenta que te estás enfrentando a tu zona contra todos? Te quedan 6. No. Ánimo. Es que a mí me tiraron para abajo dos veces. Me voy a morir. No mueras, no mueras, no mueras. Tira los para abajo, tira los para abajo. Tira los para abajo, tira los para abajo. Tíralos para abajo que yo los agarro aquí. Te veo correr. Mira, estás corriendo y tienes estos 2 atrás. Ese, ese. Dale a ese. Este es el que más me está jugando. Quedan 3. Es que eso te quedan 3. Juan, ahora. Acabar eso te da, no sé por qué. Ah, vale. Me has curado. Sí. Pues venga. A matar. Quedan 2, quedan esos 2. Tírenlos para abajo. Ya vale, estás salvo ya. Vamos. Bien. Gracias. Es que él no sabía dónde estaba tu cadáver. Abajo. Me habías caído para abajo. Ah, pues. Si me la han dicho 3 veces pero no. ¿Cómo se revive? ¿Cómo se revive? Es que a mí me pone una X. Yo creo que en nuestro caso con la H, creo. Con la H, creo. Con la H iba a decir. Ey, a mí no me pegue. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, oye, oye. ¿Ya viene? Sí, sí, sí. No sé cuántas oleadas son. Estas son 14, ah. La idea sería tirarlos para abajo. Uhhh. ¿Quieres pasar? Yo los voy llevando pa'lante, ya. ¿Dónde estás? Ala, 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 muerto. Quedan 10. Venga, chicos. Quedan 10. No. Todos los que puedan tirar para abajo lo tiran. Espera, estoy muerto ya. No, no estás. ¿Dónde estás tú cada vez? Abajo, que caíse. No, aquí, aquí. Sí, arriba. Voy. Ya. Ahí está. Toma. Por detrás. Ala, ala. ¿Copas? Oh, me tiraron. No sé si estoy vivo. Sí, estoy vivo. Muy bien, muy bien. No, ahora no estoy bien. Uh, qué hostia me ha dado. Me han dado como con un cuchillo. Mira, este tiene cuchillo. Hostia, tremendo. híbrido. Ooooooh. Ooooooh. Cuero, hasta, ¿sabes para allá? O qué? Estoy vivo yo no sé cómo. Pero estos tipos son. Quedan 3. Vamos, que quedan solo 3. Tiro la paba. Tiro la pababa. Ooooooh. ¿Dónde estás? Hay otro en el suelo. Ah, no. Vale, estamos a salvo por ahora, viene otra oleada, viene otra oleada señores, esta más difícil que bueno. No tengo dinero, por eso tenemos que ir por la isla matando bichos, oyeron, hay que ir luego por la isla matando bichos para quitarle el dinero, aquí están todos, cuidado, aquí están todos. Cuando tengo miedo. Oh, ya no, ya tampoco, bueno, salvese a quien pueda. Viene con una cabla, esto, ¿dónde va con la misera? Tranquilos que quedan pocos, quedan 18, quedan 18, 17, 17, ánimo, ánimo. Un apestoso. No, apestoso no. Dale, con la parte del cuerpo. Revientale la nariz. Por favor, no. ¿Dónde estáis? No, 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 estamos muertos. No, no puedo resucitarlo. No, no, no te preocupes por ti. Vale, ya no te preocupes. Era imposible. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte de la arena, y nos vamos a la playa, un ratito a buscar dinero, ¿os parece? Vale. Porque aquí nos dan dinero. Venga, sí. Es que aquí nos dan dinero, y para estar aquí sin poder comprar vida ni nada, y este es el fácil, ¿ah? Sí. Yo buscaría armas o algo. Pero yo, yo también pienso que nos hemos despistado de la, de la historia del juego. Y estos son como misiones para, no sé, no sé para qué, la verdad. Sí, bueno, la arena, exacto. Bueno, podemos de aquí ir a la arena, yo no quiero ir a la arena, quiero salir, bueno. Venga, vengase. Vamos afuera. No, arena no. Más arena no. Es que no para, yo creo que es así. ¿Y esta puerta? Yo creo que eso, yo creo que es hacer una arena para subir la experiencia, no sé. Me da la impresión que nunca acabamos. Sí, me da, me da. Buscar información por internet o lo que dice. Uff, hace calor. Sí. Chicos. Y yo que soy un mormoncito, estoy más derretido. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde? Aquí está el mapa, mira, aquí está el mapa. ¿Qué le pasa a esta? Hay una bandera. Ah, mira. Quítanle el dinero. Sí, aquí está el coche. Está atrapado en el coche y dificultados jalaveras. ¿Lo cojo? No, en el coche no hay nada. Ah, sí, aquí. Saca el marido de Lauri del coche. No, aquí no hay marido. En este no, aquí hay una medicina. ¿Quién la necesita? Medicina grande. Ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde ha ido la piba? Ah, que es por ahí, ven, venid. ¿Dónde estáis? Que pierda la chica que no sé dónde está. Síguela, síguela. Ah, vale, ya. Ahora llámese la banderita. Ah, vale. Es como tú dices, hay que hacer misiones, yo creo. Me peje a Miguel. Sí. El marido yo creo que es un zombie. Aquí hay un... Chicos. Aquí hay medicina. No la puedo coger. No, no puedo más porque yo la tengo. Y hay un palo. ¿Puede ser un palo? Sí. Ah, es donde va. Mija, si este es tu marido, olvídalo. Está muy feo. Ahí vienen los amigos del marido. Vienen los amigos del marido. Estos estaban desbarrando. Tremenda la caída. Pesada, pesada, que me has empujado. ¿Dónde está? Vaya cogiendo los dineros, ¿no? Pero que atrás pase al coche que ni hay quien la vea. ¿Dónde está? No. A ver, no se puede... Crass. No se puede... Pocadla. Sabes a quien. La puerta no se puede abrir. Inténtalo de nuevo. ¿Qué va? ¿Damelo a Amash? Por favor, ten cuidado. A verle... Yo creo que hay que tener cuidado. A ver si hay dinero dentro. ¡Oh! ¿Nos matamos? ¡No! ¿Habéis podido coger el medikit? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Coge lo que quieras del maletero! ¡Sí! ¡Coge lo que necesitas! ¡Lo que quieras! ¡No puedo! ¡Coge lo que quieras! ¡Pues si no puedo! ¡Ah! ¡Ahora me sale! ¡Derribar la puerta! ¡Derribalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Coge la palanca! Tengo no sé cuánto dinero No sé cómo saberlo En la... En la... En el stand... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Te has bebido? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué haces Agachaico? 71 dolores tengo ¿Te había gastado? ¡Sí! ¡Ahora ya no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué os pasa? ¿Dolores? Bueno, vamos a buscar aquí zombies Tengo otra banderita a 432 metros Pero a lo mejor... ¿Hacia dónde? ¿Acer acá? Para adelante vamos al restaurant O sea que vamos para adelante Estad atentos para si conseguís armas o algo Vale 427 metros, bueno Sí, queda un viaje largo ¡Tengo una palanca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay un coche! ¡Hay un coche! ¡Hay un coche! ¡Y hay zombies! ¡Hay un edificio! ¡Ey! ¡Me pido! ¡Estás comiendo a toda la gente! Yo quería conducir el coche Por si acaso Bueno, vamos al resort Seguramente lo tengo en piscina Hombre, yo creo que el 2 sí lo puedes conducir seguro ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Ey! ¿Tiene dólares? 10 dólares más Solo Que me he embolsillado ¿El maletero? ¿Dese a abrir algo? No cuela Aquí hay algo Aquí hay una maleta Mira, a ver Estos son solo turistas 10 dólares más Yo estoy forrado No, por el pasillo ese no Pero al resort sí Habrá que... Habrá que entrar al resort ¿Estáis listos para morir? No Pero vale Se oye... se oye un coche ahí Vamos hacia los coches, ¿no? Que yo veo un zombie en el coche ¡Yo estoy lleno! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Rue ese culo! ¡Oh! No se puede callar la alarma ¿Qué es el coche policial? pero el coche policial de repente tiene una pistola adentro ¡Ah! A ver... A ver... Tiene algo aquí ¡Eh! ¡Una radio! ¿una radio? ¡Tira ayuda! Mira, es la alarma ¿Ves? ¿La alarma? ¿La pongo o la quito? pero son muchos hay un palo en el suelo un palo ¿quién ha cogido el palo? yo no ah lo cogí pero como no espera un momento en el inventario me sale que tengo el palo tengo varias cosas pero como se usa mira, dale a la M el mapa la M el mapa y le da ese inventario y creo que ahí podemos cambiarle las armas ahí podéis poner las armas acabo de ver el mapa no es por nada yo no sé cómo hacer espera que yo tengo a ver a que donde estoy mirando yo para adelante hay que pasar por aquí no, entonces para ir a la mitad ok, ahora sí ahora sí que estoy listo mira, ahora tengo el palo y el cuchillo vale, más o menos creo que estoy entendiendo un poco cómo va esto no mucho, pero ok, algo suena mira, aquí tengo unos amigos os los llevo os los llevo vienen mis amigos vienen mis amigos mira, tienen un palazo en la cabeza mira toma tienen un palazo en la cabeza fracasaste ajá, este que dio mira, este dio el palo es que yo creo que estas cosas sirven para hacer más nuevas herramientas sí a veces hacemos una metalladora pero con palo difícil que hagamos una metalladora no me lo puedes hacer ay, la manita ¿sigamos para adelante? sí, sí, yo sigo ¿quieren entrar al agua? espera, espera que está suene mucho calor sí, me quiero mojar si tiene un amigo mira, mira, mira eh, chorrito ¿dónde están? gurriné gurriné que no se bañó ¿qué va una? yo, bueno, no si me sale que fue el amigo que sale guarro, guarro que no te bañaste ¡al agua! esta piscina esta piscina está mejor ¡al agua! he dicho ¡al agua! ¡vamos! es un nivel 4 bucea no, nivel 14 o nivel 4 nivel 5 este, ¿no? a mí me sale como 4 Walker ya está muerto bueno, yo dinero eso sí pero vayan cogiendo dinero ustedes vean los monstruos ahí con los dineros te han dado a tocar y más ¡ahí van las maletas! ¡ay, que vete, que vete, que vete! detrás que las que les estoy escuchando que el dinero es vital ¡dinero! mira aquí, mira aquí, mira aquí mira aquí, mira aquí monta la mata deja que ven para acá pero vayan cogiendo ustedes los dineros que hay que comprar medicina cuando vayamos a pelear la... ¡cuidado! con esto también tenemos que coger todos vamos a limpiar la toma donde vas con el bolso mira se te está anteportando soy yo o sea que cuando ella habla así ya sabes que cuando digas no puedes jugar porque no no chicos me he conseguido una tarjeta de identificación y yo creo que si sirve para entrar al hotel bueno buena esta o también yo también no te dije nada o que hay otra si hay una que ya las va a hacer a ver vale ¿dónde estáis? yo pegándole a uno estoy dentro de ti yo pegándole a uno que no le hago daño no estoy haciendo daño bien conexión lost pero he subido a nivel he subido a nivel ¿Alexandria lo ha abandonado la sesión? es que me dijo conexión lost y subid de nivel oh no oh pero bueno cuidado cuidado voy al lobby ¿me invitáis? a ver espera ir al lobby no me deja un mal lobby invitar invitación enviada pone invitación no 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 se ha recibido no a ver si estás tú como líder y ustedes dos están juntos sí espera que me sale yo ¿cómo invito? ¿cómo invito yo? ¿cómo invito? ¿cómo invito?